El primer gabinete binacional entre Perú y Bolivia se realizó en 2015, durante la gestión del expresidente del Perú, Ollanta Humala, y la segunda en 2017, durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esta tercera versión será el 3 de septiembre en la ciudad boliviana de Covija, con los mandatarios Evo Morales y Martín Vizcarra. Estamos ya a la procura, estamos trabajando para la reunión biministerial en Covija-Pando, que va a ser otro encuentro importante, para resultados también importantes para ambos países. Tenemos un ejemplo claro, el CEBAF en Perú, en Bolivia, en Desaguadero, que hemos inaugurado, como un ejemplo no solamente de respuesta de un control integrado fronterizo para Bolivia y Perú, sino un ejemplo ya para la región que está llevándose adelante. Esto denota las relaciones óptimas en las cuales estamos llevando entre Perú y Bolivia. En los dos encuentros binacionales que se realizaron entre ambos países, se abordaron temas como la cooperación bilateral en las áreas de desarrollo fronterizo, conectividad, preservación del medio ambiente, uso de recursos hídricos a transfronterizos, remediación de daños a derivados de la minería ilegal y el fortalecimiento institucional. Ahora, además, se hablará del proyecto del Corredor de Hilo y del tren ferroviario bioceánico. El puerto de Hilo lo estamos trabajando, creo que en estos años con la presidencia del presidente Evo Morales Aima, se ha avanzado muchísimo, mucho más que en años anteriores y las perspectivas son óptimas. Respecto al gabinete, lo estamos trabajando duramente, es un mecanismo ideal que nos funciona de maravilla porque permite que los jefes de Estado y los gabinetes se reúnen y propongan los presidentes lineamientos de política para la relación bilateral y que los ministros asuman inmediatamente esos lineamientos y se hagan unos compromisos para el siguiente año. Bolivia y Perú establecieron sus relaciones diplomáticas en 1826. Ambas naciones se encuentran ubicadas en la parte occidental de Sudamérica y comparten una frontera terrestre de 1.047 kilómetros. Además, son miembros de la comunidad andina y la Unión de Naciones Suramericanas. Bolivia representa el 0.7% de la emigración internacional de peruanos al 2013. Asimismo, los bolivianos representan el 7.8% de los inmigrantes en el Perú entre 1994 y 2012.